Aquí está Valentina en su primera clase, estamos muy contentos, muy felices y comenzamos un ciclo desde hoy a formarla como artista, una artista integral buena y nos dice esta tarde, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Excelente, primera clasecita divina, Ricardo, gracias a las, está a su servicio llámenle a 3149609189 y sean felices como Valentina Chao